Y viene después Ruggeri, Ruggeri pues en la pretemporada y tuve un poquito de problema, no un problema grande tampoco, pero si tuve un piquecillo ahí con él que pues me dio permiso para venir a una boda de un primo aquí, estamos de pretemporada en Oxnard, entonces agarré dos vuelos para llegar aquí rápido de aquel lado y de regreso se me atrasa el vuelo, llego tarde por ahí, se molestó una porque no llegué a la hora que le dije, pues se me hizo tarde como dos horas y llego y él pues a mí no me gustó la forma en que lo dijo, pues porque me dijo en frente de todos, como diciendo, sabes qué, te doy la mano y me agarras el pie, entonces yo me molesté un poquito ahí, toda la pretemporada la hice muy bien, todos los partidos de pretemporada los hice de titular, todos, de hecho vinimos un cuadrangular aquí a Tijuana con Nacional, era la presentación del equipo de Nacional Tijuana, creo que viene Tecos, Zacatecas, Chivas y el equipo de Nacional y inicio el primer juego contra Nacional de hecho y cometí un penal ahí, estaba la cancha mojada, tiran un centro y me peguen la mano en el rebote y al medio tiempo me sacó, cambio y a Omar Bravo lo saca también y Omar Bravo era uno de los que también había estado jugando, con madre entra endiablado, diciendo hasta lo que no, enojado, tirando todo y yo dije, no, este canijo yo creo que ya, o no sé, los argentinos están medio raros, tienen sus cositas ahí de que son este, ¿cómo se dice? si les funciona un cuadro dejan a ese, si sacan el marcador siguen con ese y se casan con eso, cabaleros, muy cabaleros, exactamente esa es la palabra, son cabaleros y yo dije, pues este va a lo mejor quiere buscar su once, no sé, pero había estado jugando bien, pues ya terminamos ahí, nos vamos a Guadalajara y la primer, la siguiente semana jugamos contra Cruz Azul, era la primera jornada y no me sacó ni a la banca, dio la lista, Ruggeri te concentraba dos días, te concentraba el jueves, entrenabas, de ahí ya al hotel, el viernes desayunabas, entrenabas, otra vez al hotel y ya pues el sábado era el partido del local y pues da la lista y yo, no puede ser, no salí en la lista y viven algunos jugadores que pues yo había estado por encima de ellos trabajando bien y jugando también y ya no me gustó eso, pues con lo que había pasado y lo que había hecho, ya no me gustó y le agarré la palabra a Pablo Luna, ay Pablo le digo, ¿me ocupas en Tijuana verdad? sí amigo, ya te dije, sabes que me voy a irle, ya para esto a Oscar ya lo habían traído de pretemporada, ya se me pasó ese comentario, a tu hermano, a Oscar, Ruggeri lo vio por ahí en unos videos del equipo de Tijuana y él se lo llevó a pretemporada, al Oscar lo bajaron de peso y fíjate que lo bajaron de peso y empezó a no sé si se descompensó, qué pasó, pero bajó mucho su rendimiento, no fue el mismo, ya no fue el mismo, entonces pues total, Oscar andaba conmigo, yo ya para ese entonces ya rentaba un departamento, de hecho le rentaba un departamento a Coyote, ahí cerca del club y hablé con el Oscar, le digo, ¿sabes qué? le digo, me voy a ir a Tijuana, le digo, ¿cómo que te vas a ir? sí, le digo, con Ruggeri ya la neta no, trae algo contra mí, le digo, entonces pues no quiero estar así y le dije, te voy a dejar aquí en el departamento, obviamente yo te pago la mitad y tú paga lo demás, tráete a alguien contigo y que te ayude, le digo, y pues ya nos arreglamos ahí, ya hice mis maletas, sin avisar Marco, hice mis maletas, agarré mi carro y le dije a Pablo eso, me acuerdo que fue un viernes, dije Pablo, el lunes ya estoy en Tijuana, ¿seguro mijo? sí, yo para el lunes estoy allá, voy saliendo de Guadalajara allá, le digo, voy a ir en mi carro, ah, está bien mijo, pues yo creo que él pensó que ya había avisado aquí allá a Chivas y todo, y no, yo no les avisé nada, pues total agarró mi carro, me voy a Tijuana, llego el domingo, no me acuerdo si en la mañana, llegué a Ensenada, llegué aquí a Ensenada, ya llegué y me vine con mi familia, de hecho eso fue lo que le dije a Pablo, primero voy a ir a Ensenada con mi familia y luego ya el lunes me regreso para acá, a ver si puedo llegar al entrenamiento, le digo en la mañana, entonces llego a mi casa aquí, me paso el domingo, la mañana del lunes le hablé a Pablo, ¿sabes qué Pablo? mañana me presento a entrenar, pero me fui el lunes, pues en la tarde, entonces ya llego allá, ay, qué onda, cómo está, no, bien, pues a darle me dice, y sí, empecé a entrenar y a la semana me hablan, este, me hablan de Guadalajara, me dice, ¿dónde estás? pues yo acá entrenando en Tijuana, y pero ¿por qué te fuiste o qué pasó? es que no sé qué, no, 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 le digo yo, tuve ahí una cosa, una diferencia ahí con Rugger, le digo, pues la verdad no quiero estar así, no, pero ¿cómo te vas a ir para allá? si estás acá en primera división y te quieres ir a liga de ascenso, no, eso no importa, le digo, pero mi contrato estaba allá con primera, pues, entonces dije, ¿me lo van a quitar o me van a, algo me van a quitar ahí porque, bueno, puedo venir a ganar lo mismo acá? y no, hasta eso que me dijo, no, está bien, me dijo, ¿no te vas a venir? la verdad no, le dije, hasta que se vaya Ruggeri, y pues de alguna manera ahí Chagui, pues ya me conocía, ya respetaba mi palabra ahí, y me dijo, no, está bien, me dijo, entonces yo me quedé aquí en Tijuana con Pablo, y Pablo después me dijo, oye, me habló Ruggeri, ¿qué onda contigo? ¿por qué te viniste? ¿qué quiere que te vayas? y le dije, no, yo con él ya no quiero nada, le digo, ¿para qué hacer las cosas grandes? le digo, pues total, así quedó Marco, como al mes, Ruggeri me manda a hablar para un partido contra River, jugamos un partido contra River aquí en Los Ángeles, y yo no quería ir, yo le decía, no, 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 ni yo no quiero ir, ¿cómo no? me decía Pablo, pues ese es el trampolín para que regreses a primera, no, yo con Ruggeri no quiero saber nada, le digo, pues total, me dijo al último, tienes que ir y vas a ir, me dijo, y al último, ¿sabes qué? le digo, voy a ir, le digo, pero la primera cosa que me diga, me regreso, y fui, y nada, Ruggeri pasa y me da la mano, y qué tal, joven, ¿cómo está? no, pues bien, y ya se va de largo, da la charla y me pone de titular, pero no sé si lo hizo, yo digo que sí lo hizo a propósito, me pone de volante, cuando yo nunca había jugado ahí, dije, nada, pues este me quiere exhibir, River traía manches por ahí, creo que era el burrito, ¿sabes cuántas veces lo paré, el pobre? yo creo que ya le daba tristeza y se regresaba otra vez con la pelota, nomás el número, nomás le miraba el número, yo decía, no, pues ¿cuándo lo voy a agarrar? y pues se acaba el juego, perdimos 3-0 esa vez, nos meten 3 goles, lo único bueno que saqué allí, que se me acerca Esteban Cambiazo, cambiamos la playera, y estaba bien bonita la de Chivas también, me acuerdo, y yo dije, cuando jugábamos partidos internacionales, la playera era de uno, pues tú te la podías llevar, pero cuando me dijo este cuate, te cambio la playera, y ya lo mire, dije, no, sí se la cambio, pero estaba bien bonita también la de Chivas, y le cambié la playera a Esteban Cambiazo, de hecho esa la tiene mi mamá esa, esa ya no me la dio, porque ya sabe que todo regalaba, y se la cambia, yo creo que fue lo único bueno que saqué ahí, porque ya... Que venía del Real Madrid, jugó en River, luego se fue al Inter, seleccionado, argentino mundialista. Mundialista también, ya después también miré yo, dije, achín, este seleccionado y todo, dije... El güerito. El güero, y te digo, para mí fue lo único bueno de que saqué de ese, de esa vez que fui con el güerito, ya no quise volver a ir. el güero, Gracias.